Música Bienvenidos a Miler Matemáticas, el día de hoy vamos a realizar la gráfica de una hipérbole en forma fácil y sencilla, veamos La ecuación nos dice 9x cuadrado menos 4y cuadrado menos 36 igual a 0 Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Lo primero que hacemos es escribir 9x cuadrado menos 4y cuadrado igual a 36 36 negativo lo paso al otro lado positivo Con ello, ¿qué vamos a hacer? Para encontrar un hipérbole lo primero que vamos a hacer es determinar sus asíntotas oblicuas Entonces, asíntotas oblicuas Para hallar esas asíntotas oblicuas entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a igualar a 0 esta expresión 9x cuadrado menos 4y cuadrado lo igualamos a 0 Entonces, hacemos una factorización de diferencia de cuadrados perfectos ¿Eso qué significa? Que nos queda aquí dos paréntesis Igualados a 0 Raíz cuadrada de 9 es 3 Raíz cuadrada de x cuadrado es x Aquí se repite Raíz cuadrada de 4 es 2 Raíz cuadrada de y cuadrado es y Aquí se repite Signos Uno positivo y otro negativo O lo que es lo mismo 3 por 3 es 9 x por x es x cuadrado Más por menos es menos 2 por 2 es 4 Y por y es y al cuadrado Ahora, cada uno de los factores lo igualamos a 0 Es decir, ¿qué nos queda? 3x más 2y igual a 0 Despejo y Entonces esto viene a ser 2y igual a 3x positivo Pasa negativo Y el 2 que estaba multiplicando lo paso a dividir Entonces nos queda como y igual a menos 3 medios de x Que vendría a ser la primera asíntota obligua Ahora, hacemos lo mismo con el otro factor Es decir, ¿qué nos queda? 3x menos 2y igual a 0 2y negativo pasa al otro lado positivo Eso significa que nos queda 3x es igual a 2y Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir Entonces nos queda como 3 medios de x igual a y Y aquí tenemos nosotros la ecuación de la otra asíntota obligua Ahora vamos a ir a la ecuación del empérbole en forma estándar Entonces para ello vamos a dividir aquí en 36 Eso significa que aquí nos queda 9 Sobre x al cuadrado sobre 36 Menos 4y al cuadrado sobre 36 Va a ser igual a 36 dividido 36 nos da 1 Simplificando nos queda novena y novena Entonces arriba nos queda x al cuadrado sobre 4 Porque 9 por 4 nos da 36 Menos, entonces aquí cuarta Nos queda y al cuadrado sobre Cuarta de 36 nos da 9 Igual a 1 Entonces, identificamos nosotros que es una hipérbole ¿Por qué? Primero, variable al cuadrado Variable al cuadrado Pero una de los dos es negativa Eso significa lo siguiente Tenemos la positiva Y la positiva es la que me está indicando Hacia donde va a abrir las dos ramas de mi hipérbole Eso significa que en este caso Como la x está elevada al cuadrado La hipérbole va a abrir hacia la derecha y hacia la izquierda ¿Cómo? Entonces veamos Tenemos como primera medida un centro El centro en este caso es X al cuadrado indica que es 0 Y al cuadrado indica que es 0 El centro es el centro del plano cartesiano Primera medida Segunda medida Como x está elevada al cuadrado Positiva Entonces le sacamos raíz cuadrada a 4 La raíz cuadrada de 4 es 2 Eso indica que con x se mueven dos unidades Desde el centro a la derecha Y desde ahí empieza el vértice De la rama derecha de la hipérbole Y dos unidades hacia la izquierda Eso significa que en este caso Desde ese punto hacia la izquierda También sale la hipérbole Ahora realizamos la gráfica de las asíntotas La primera asíntota que encontramos fue 3 medios de x Y ahí la tenemos graficada La segunda asíntota que nosotros encontramos de nuestra hipérbole Fue menos 3 medios de x Y aquí la tenemos Ahora Desde el punto central En este caso 0,0 Que es donde se cruzan las asíntotas Vamos a corrernos dos unidades Hacia la derecha Aquí las tenemos Ahora nos corremos dos unidades hacia la izquierda Y aquí las tenemos Porque recordemos que la raíz cuadrada de 4 es 2 Que es la que está acompañando a la x Ahora vamos a graficar 9x cuadrado menos 4y cuadrado igual a 36 Que corresponde a nuestra hipérbole Y efectivamente entonces aquí tenemos nosotros Los vértices De cada una de las ramas de la hipérbole Que se van acercando hacia las asíntotas Esto es Miller Matemáticas Estudia Porque los logros que alcances Serán directamente proporcionales Al esfuerzo que tú apliques Si te ha gustado este video Dale like Y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas Chao